Bienvenido, mi nombre es José Manuel y hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, pero sin antes, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato, crecimos juntas y desde que yo tengo razón, pude darme cuenta de que ella iba a ser tremenda, porque nada le quedaba grande, todo lo reducía a la medida que deseaba. ¿Y para qué vamos a mentir? No es que me guste criticar o hablar mal de mi familia, pero ella, no le importaba quién estaba enfrente, y si era necesario pasar sobre los demás, con tal de conseguir lo que quería, lo hacía. Por azares de la vida, yo tuve que vivir con mis tíos los papás de ella. Ellos tenían un negocio bastante fructífero, por lo que la vida que se daban era bastante jugosa, no les hacía falta nada, y me tenían a mí como la muchacha del servicio. No es que esta sea la historia de la Cenicienta, pero muchas veces me sentí como ella. Ella, una mujer inteligente, dedicada a sus estudios, muy querida por sus amigas, y codiciada por sus amigos. Una mujer que tenía la habilidad de tener a quien quería en la palma de su mano. Cuando cumplió sus 19 años, ella tenía un cuerpo que cualquier mujer le gustaría tener, una piel que parecía seda y se acomodaba muy bien sobre sus besos, el pelo largo que le llegaba un poco más abajo de ese lugar conocido como la gloria. Ojos grandes, que con solo la mirada cautivaba a cualquiera. Labios gruesos, dispuestos a comer lo que se le ponía enfrente. Así era ella. Mis tíos se enteraron de muchas cosas que ella hacía, y que estaban fuera de la moral, lejos de ser bien vistos por la sociedad. Cosas que solo se hacen en silencio y en la oscuridad. No aguantaron más, y decidieron pedirle que se marchara de la casa. Ella, como si no pasó nada, y se fue con gusto, y me pidió a mí que la acompañara, y como yo la admiraba, y hasta podría decir que la idolatraba, me fui con ella. Yo me busqué un trabajo en un súper, como conserje. Me dedicaba a lo que es la limpieza, y pues como estaba acostumbrada a eso, todo me empezó a salir muy bien, y el gerente me tomó mucho aprecio. Pasados unos cuatro meses más o menos, mi prima me dijo, necesito trabajo, porque lo que traía de mis padres se me está acabando. ¿No habrá alguna plaza donde tú estás trabajando? Déjame averiguarlo, y en la tarde que vuelva, te tengo razón de eso, le dije. Efectivamente había una plaza para cajera, y como ella estaba graduada, le dieron el puesto. Yo muy agradecida con el jefe, y pues tener a mi prima que admiraba, me hizo sentirme segura. Todo iba bien, o eso es lo que yo creía. Pensé que ella había cambiado después de darse cuenta de lo difícil que es trabajar para uno mismo, pero no. Una mañana, mientras trapeaba el pasillo donde están las oficinas, al pasar por la oficina de mi jefe, pude escuchar la voz de mi prima, y eso me dio curiosidad, y pegué la oreja a la puerta. Escuché que le decía, no me diga que no se le apetece este cuerpo, no me diga que no le despierta el apetito, si a legua se ve las ganas que tiene de comérselo. Si me da lo que yo quiero, le doy derecho a disfrutar de este manjar, para que se sacie hasta atascarse, y si me gusta lo que me dé, yo le aseguro que usted disfrutará de este suculento platío las veces que quiera. Ustedes ya saben de lo que ella estaba hablando. El jefe ya tenía sus años, y se le notaban en el poco pelo que tenía, y en las líneas que se formaban en su rostro cuando reía. Al siguiente día, ella estaba con el uniforme de supervisora de la tienda, y el jefe llegó con un look diferente, era como si ella le hubiera inyectado juventud. El asunto es que esto no duró mucho tiempo, porque el supervisor de mi jefe, unos días antes de que esto sucediera, mandó a poner cámaras de seguridad sin que nadie lo supiera, y a ellos dos los despidieron al verlos como se perdían en ardientes y suculentos besos hasta llegar a la cima, donde el cráter de ella hacía erupción, y él dejaba salir la lava de su cuerpo. Ahora ella dice que seguramente porque yo no tenía a nadie, por envidia la delaté, y si eso fuera poco, mis tíos me llamaron para decirme que no merezco ser su familia por haber descuidado a su hija. La responsabilidad de guiar bien a los hijos es de los padres. No se puede ponerle freno a un hijo cuando ella es grande, no es posible detenerlo cuando sus pasos ya son más largos que los tuyos. Quiero darte las gracias por haber llegado al final de este video, y si te ha gustado, y quieres colaborarme y ayudarme a seguir subiendo videos, déjame un super gracias. Y antes de despedirme, quiero recordarte a que te suscribas a mi canal, y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Un fuerte abrazo de tu amigo José Manuel. Hasta la próxima.